Los juzgados por atacar a Yolanda Barcina se enfrentan a penas de entre 4 y 9 años de cárcel. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha mantenido imputados a los tres miembros del colectivo contra el tren de alta velocidad Mujitu, que lanzaron tartas a la presidenta de Navarra en Toulouse. Julio Martín Villanueva, Gorka Ovejero Gamboa e Ivonne García Garrido han comparecido durante apenas 10 minutos en la Audiencia Nacional y se han negado a declarar ante el juez, alegando que ya están siendo investigados en un proceso judicial abierto en Francia, lugar donde se produjeron los hechos. Esta mañana la propia Barcina pedía justicia. Y hoy espero que la Audiencia Nacional haga justicia ante esta agresión a la autoridad en Toulouse. Así de sencillo. A los tres imputados, además, el juez les ha impuesto comparecencias judiciales semanales, la prohibición de salir del territorio nacional y la entrega del pasaporte. Y mientras el proceso tenía lugar dentro de la Audiencia Nacional, fuera, una veintena de personas se ha concentrado para transmitir su apoyo a los tres activistas. Los manifestantes mostraban su solidaridad mediante dos grandes pancartas en las que podía leerse mensajes como «No hay tarta para tanta cara» o «La desobediencia civil no es un delito» y otros lemas que no han dudado en gritar ante la Audiencia Nacional. ¡En este momento vaya gente de este mes!